GIGANTES DE DE LA COSTA GIGANTES DE 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 LA COSTA DJ GENIE Puedo ver en tus ojos que aún me quieres Pero te has empeñado en decir que no Que pertenece a otro, el cariño que tienes Que me vaya y que te olvide por favor Sé muy bien el motivo de tu partida No quieres lastimarme con la verdad Que te dejé muy sola necesitándome Que entregaste tu cariño a otro peor que yo Pero que puede darte el que no pueda dar yo El te dio su riqueza, yo te di el corazón Pero que puede darte el si para ti mi amor Yo fui el número uno, el el número dos Sé muy bien el motivo de tu partida No quieres lastimarme con la verdad Que te dejé muy sola necesitándome Que entregaste tu cariño a otro peor que yo Pero que puede darte el que no pueda dar yo El te dio su riqueza, yo te di el corazón Pero que puede darte el si para ti mi amor Yo fui el número uno, el el número dos Sé muy bien el motivo de tu partida No quieres lastimarme con la verdad No quieres lastimarme con la verdad Que te dejé muy sola necesitándome Que entregaste tu cariño a otro peor que yo Pero que puede darte el que no pueda dar yo Él te entrega unas horas, yo te entrego mi amor Pero que puede darte el, no te engañes amor Yo me quedo contigo cuando el te dice adiós Hoy ya pedí un favor a todos mis seguidores Que me demuestren que son ellos buenos bailadores Ya ustedes bailaron polka, danzones y hasta boleros Y ahora yo aquí les traigo el ritmo de sonideros Y ahora yo aquí les traigo el ritmo de sonideros Le voy a pedir un favor a todos mis seguidores Que me demuestren que son ellos buenos bailadores Ya ustedes bailaron polka, danzones y hasta boleros Y ahora yo aquí les traigo el ritmo de sonideros Y ahora yo aquí les traigo el ritmo de sonideros Este es un ritmo querido por todos los cumbiamberos Que saben que este folclor de todos es el primero Al sonar de ese tambor, repica la guacharaca Y que suene mi acordeón, y también la caja santa Y que suene mi acordeón, y también la caja santa Música Mi nombre ustedes lo saben, me dicen Cholito Arausa Señores soy de frontera, llamada la tierra santa La música es muy bonita, tocada de corazón Es la furia colombiana, la mejor de la región Es la furia colombiana, la mejor de la región Música Al sonar de este tambor, ya me voy a despedir Ahí les dejo mi acordeón, mi caja y mi guacharaca Les dejo mi corazón, cantando con frenesí Y gracias mis solideros, por acordarse de mí Y gracias mis solideros, por acordarse de mí Música Dices que por ser moreno, no puedes darme tu amor Que de la tierra al cielo, estoy lejos de tu corazón Tengo la piel morena, pues trabajo duro bajo el sol La Virgen de Guadalupe, es morena igual que yo La Virgen de Guadalupe, es morena igual que yo Música Cumbia, cumbia para mi pueblo Cumbia de piel morena Del pueblo trabajador Cumbia, cumbia para mi pueblo Cumbia de piel morena Lamento de mi corazón Música 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 Dices que por ser moreno, no puedes darme tu amor Que de la tierra al cielo, que de la tierra al cielo, estoy lejos de tu corazón Tengo la piel morena, pues trabajo duro bajo el sol La Virgen de Guadalupe, es morena igual que yo La Virgen de Guadalupe, es morena igual que yo Música Cumbia, cumbia para mi pueblo Cumbia de piel morena Del pueblo trabajador Cumbia, cumbia para mi pueblo Cumbia de piel morena Lamento de mi corazón Música Ahora mi amigo, Mario Barriano Música Música Cuando me ve paseando por ahí Empieza a recordar lo que me hizo sufrir Quiere llorar Quiere llorar Música Ya sabe que yo siempre la amé Y se arrepiente de el día en que se fue Música ¿Quién, quién la engañó y lastimó sin piedra su corazón? Música ¿Quién, quién se llevó su alegría y le dejó dolor? Música ¿Quién, quién le robó su alma buena tan llena de ilusión? Música ¿Quién, quién destruyó todo el amor que había entre ella y yo? Música ¿Quién, quién llorar? Música Música El San Nicolás de los Garza El 10, Fabrito Garza Música DJ Jimmy Música Cuando me ve paseando por ahí Empieza a recordar lo que me hizo sufrir Quiere llorar Quiere llorar Música Ya sabe que yo siempre la amé Y se arrepiente de el día en que se fue Música ¿Quién, quién le engañó y lastimó sin piedra su corazón? Música ¿Quién, quién se llevó su alegría y le dejó dolor? Música ¿Quién, quién le robó su alma buena tan llena de ilusión? Música ¿Quién, quién destruyó todo el amor que había entre ella y yo? Música Quiere llorar Música ¿Quién, quién le robó su amor? Música En San Nicolás de los Garza El 10, Fabrito Garza Música 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 Quiere llorar Música Cuando me ven paseando por ahí empieza a recordar lo que me hizo sufrir Música Quiere llorar Música Quiere llorar Música Ya sabe que yo siempre la amé y se arrepiente de el día en que se fue Música ¿Quién, quién le engañó y lastimó sin piedra su corazón? Música ¿Quién, quién se llevó su alegría y le dejó dolor? Música ¿Quién, quién le robó su alma buena tan llena de ilusión? Música ¿Quién, quién destruyó todo el amor que había entre ella y yo? Música Música Mi piel no puede olvidar esa noche de amor Música Ni tanta felicidad que me dio tu pasión Música Hoy que regresas quisiera decir que ya no te amo Pero me está haciendo falta ese sabor de tus labios Música Y me grita el corazón que no te deje escapar Porque jamás hallaré lo que solo tú me das Música Y otra vez Tu cuerpo perfecto me hace estallar Me sacas el alma de la intimidad Me das el infierno, la gloria y la paz Música Y otra vez Con esas caricias dominas mi ser Y solo en tus brazos encuentro el placer Que busca un hombre en una mujer Que busca un hombre en una mujer Otra vez Música Y me grita el corazón que no te deje escapar Música Que busca un hombre en una mujer Que busca un hombre en una mujer Música Y otra vez Música 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 Hoy que regresas quisiera decir que ya no te amo Música Pero me está haciendo falta ese sabor de tus labios Música Y me grita el corazón que no te deje escapar Porque jamás hallaré lo que solo tú me das Música Música Y otra vez Tu cuerpo perfecto me hace estallar Me sacas el alma de la intimidad Me das el infierno, la gloria y la paz Música Y otra vez Con esas caricias dominas mi ser Y solo en tus brazos encuentro el placer Que busca un hombre en una mujer Música Y otra vez Música Una niña se me acercó Y me dijo con gran pesar Tengo un gran dolor en el corazón Que solo tú podrás curar Y llegado le pregunté ¿Cómo te puedo yo ayudar? Correspondele a mi corazón Fue lo que ella me suplicó Pero en las cosas del amor No mando yo Y sin quererla lastimar Le tuve que decir Cómo quieres que te quieras Sin quien quiero que me quiera No me quiere Cómo quiero que me quiera En las cosas del amor Solo manda el corazón Cómo quieres que te quieras Sin quien quiero que me quiera No me quiere Cómo quiero que me quiera En las cosas del amor Solo manda el corazón Cuando por fin pude observar a la chica que amo yo Sin pensarlo más me le acerqué y mi amor le confesé De repente ella me escuchó y me dijo sin titubear Que no hiciera yo por corresponder el amor que sientes por mí Pero en las cosas del amor tampoco mando yo Y sin quererme lastimar me tuvo que decir Como quieres que te quiera si te quiero que me quiera No me quieres como quiero que me quiera En las cosas del amor solo manda el corazón Como quieres que te quiera si te quiero que me quiera No me quieres como quiero que me quiera En las cosas del amor solo manda el corazón Como quieres que te quiera si te quiero que me quiera No me quieres como quiero que me quiera En las cosas del amor solo manda el corazón Como quieres que te quiera si te quiero que me quiera No me quieres como quiero que me quiera En las cosas del amor solo manda el corazón Yo voy siguiendo una estrellita Que me alumbra la nochecita Brilla que brilla lucecita y es el amor Camino por las tardecitas Consiguiendo la veredita Y cuando sale mi lunita y es el amor Y cuando llego que bien me siento Miro sus ojos siento su aliento Brilla su pelo y hasta mi pecho siento vibrar Beso sus labios, beso su pelo Su aroma se queda entre mis dedos Siento tu cuerpo, siento mi cuerpo que va a estallar Una, una veredita voy buscando mi estrellita Ya quiero llegar donde está la lucecita Una, una veredita voy buscando mi estrellita Siento mi cuerpo que va a estallar Siento mi cuerpo que va a estallar Yo voy siguiendo una estrellita Que me alumbra la nochecita Brilla que brilla lucecita y es el amor Camino por las tardecitas Camino por las tardecitas Consiguiendo la veredita Y cuando sale mi lunita y es el amor Y cuando llego que bien me siento Miro sus ojos siento su aliento Brilla su pelo y hasta mi pecho siento vibrar Beso sus labios, beso su pelo Su aroma se queda entre mis dedos Siento tu cuerpo, siento mi cuerpo que va a estallar Una, una veredita voy buscando mi estrellita Ya quiero llegar donde está la lucecita Una, una veredita voy buscando mi estrellita Siento mi cuerpo que va a estallar Me acabo de enterar Que te vas a casar Con un hombre muy rico De la alta sociedad Leí la información En un diario local También trae una foto Donde con él estás Te olvidaste de mí Ya ni modo Ni me siento frustrado Ni tonto No hay razón para volverme loco Te olvidaste de mí Eso es todo Te olvidaste de mí Ya ni modo Ni te voy a juzgar Ni te odio No te voy a extrañar No te lloro Te olvidaste de mí Eso es todo No te voy a chavar No te voy a ir No te voy a subir No te voy a ir No te voy a volver No te voy a ir Ya no te voy a dejar No te voy a Fallon No te voy a ir Me acabo de enterar que te vas a casar Con un hombre muy rico de la alta sociedad Leí la información en un diario local También trae una foto donde con él estás Te olvidaste de mí ya mi modo Ni me siento frustrado ni tonto No hay razón para volverme loco Te olvidaste de mí, eso es todo Te olvidaste de mí ya mi modo Ni te voy a cruzar ni te odio Gigantes, TV de la Costa, DJ G No me has querido perdonar el error de haberte fallado A tus pies déjame caer, por tu amor me estoy humillando Tú tienes que hacer conciencia que en el amor de pronto fallamos Me resisto a perderte yo soy un necio porque te amo Ya ni dormir he podido, tengo síntomas de insomnio Y si tú ya no me quieres, pararé en un maldito Perdóname, perdóname, por tu amor estoy sufriendo Perdóname, perdóname, sin ti me estoy consumiendo Perdóname, 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 que mi soledad me espanta Perdóname, perdóname, la verdad tú me haces falta Perdóname, 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 perd No me has querido perdonar, el error de haberte fallado A tus pies déjame caer, por tu amor me estoy humillando Tú tienes que hacer conciencia que en el amor de pronto fallamos Me resisto a perderte, yo soy un necio porque te amo Ya ni dormir he podido, tengo síntomas de insomnio Y si tú ya no me quieres, pararé en un maldito odio Perdóname, perdóname, por tu amor estoy sufriendo Perdóname, perdóname, sin ti me estoy consumiendo Perdóname, perdóname, que mi soledad me espanta Perdóname, perdóname, la verdad que me hace Llorar, 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 cuando un cariño tiene que acabar Cuando le has dado todo el corazón, tan enamorado y sin condición Llorar, 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 cuando es difícil soportar su adiós Y en mi pensamiento tenga que vivir el triste momento que te vi partir Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Llorar, 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 cuando un cariño tiene que acabar Cuando le has dado todo el corazón, tan enamorado y sin condición Llorar, 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 cuando es difícil soportar su adiós Y en mi pensamiento tenga que vivir el triste momento que te vi partir Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti Y cuida aquella flor que un día te regalé En ella encontrarás que no te olvidaré Recuérdalo muy bien, siempre estaré pensando en ti